¿Cómo estás, Jaime? Oye, pues es que una promesa es deuda y tú sabes que todo el año quisimos recorrer México de punta a punta, como dice el platillo, cielo, mar, tierra, desde el cielo hasta el calvario. El asunto era el otro México, conocer y saber que en cada rincón hay otro México. Esto fue lo que hicimos en 2014. En el otro México nos deslizamos por el tobogán de la melancolía cuando anduvimos las calles de la ciudad. Oficios en el olvido. La industria se ha ido comiendo todos los oficios, pero por lo artesanal tiene su valor. Pero sobre todo desempolvar los tesoros arrumbados en los pasillos de las librerías de baratillo. Vale 130 mil pesos, creo que es la primera edición de la conquista de Nueva España. Fuimos equilibristas en alguno del centenar de edificios en riesgo de la capital. Mira, ven. Este sí ya se perdió. Pero las alturas las desafiamos en un México que es extremo y dramáticamente bello. En Matacanes, el vértigo. Y sus postales. En Morelos, un avión ultraligero y sus panorámicas aéreas. En Chihuahua quedarse suspendida en medio de la inmensidad de las barrancas del cobre. Tomamos carreteras sinuosas, rectas, caminos marginados. Así descubrimos que el matadero en Sinaloa, más que hacerle honor a su nombre, es un oasis de aves en el agua. La sierra hermosa es marginada, pero literalmente hermosa. Y que el Calvario, justo pasando igual al rumbo a Tierra Caliente, era más un presagio del martirio en esa zona que una paradoja en su nombre. ¿Sí es un Calvario? Pues no hay trabajo, no hay nada, estamos en calamidad. Terminé la escuela normal. No fue un esfuerzo para nada. Ver a mis papás como se ensorraban para ayudarme y pues, desafortunadamente pues, nada más nos dicen, no hay plazas. El otro México nos ofreció el drama del volcán y la espina, pero sobre todo la sabiduría de los hombres y las mujeres del nopal. Si no hubiera campesinos, ¿qué comemos? El privilegio del último moicano del arte del tule. Tres horas, por ejemplo, uno de estos. La perfección y sincronía del cantar de los martillos de los hombres del cobre. La locura de brincar al agua. Nadando con un... La aventura de las dunas de Chachalacas. ¡Cuidado! 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 la laboriosidad del pulque y la sorpresa de hallar una playa escondida en Nayarit. Cada México que descubrimos este 2014 fue uno de lucha, de gente que no se dobla, de riqueza natural, de magia. El otro México es vernos, conocernos, enorgullecernos. Nos reencontraremos en 2015. Pues sí, fantástico México, extraordinario. Y para donde uno voltee siempre va a haber otro México porque somos diversos y porque estamos llenos de tantas cosas que ofrecer en paisajes, en personas. Para mí fue una experiencia brutal, Jaime. Y a ver qué es lo que me depara el 2015. Muy bien, Caro. Seguramente muchos más viajes. Gracias de verdad por recuperarnos. Es en México a veces invisible y que hay que volver a sentir. Gracias, Caro. Gracias. Carolina Rocha, esta noche aquí en... Gracias. Gracias. Gracias.